Se desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, una conferencia a cargo de Karen Smith, referente en Sudáfrica de los BRICS. La disertación se trató acerca de la situación de los países emergentes y el panorama de los BRICS. Y además, Karen habló con Azequia acerca de los fondos buitres y el ébola en Sudáfrica. Ella considera que Argentina comparte muchos elementos comunes con los países de BRICS, sobre todo en lo que tiene que ver con el orden mundial y la gobernabilidad mundial. Pero que hasta ahora no ha podido hacerlo oír a esa inquietud suya, más allá de lo que sería el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, al integrarse, va a empezar a compartir junto con los otros países ese interés por hacer este cambio. En la reunión de Fortaleza se habló de este tema y de la posibilidad de que Argentina pudiera alejarse del tema de los fondos buitres para poder pasar a ser beneficiario de este nuevo banco que se ha formado con BRICS. Los países BRICS están tratando justamente de ese tema, ver cómo aminoran o disminuyen ese poder que tiene Estados Unidos como para imponer todo este tipo de situaciones a los países emergentes. Entonces, es una cuestión de BRICS, de cómo en el futuro lo va a encarar y cómo va a poder llegar a ayudar a países como el nuestro. En realidad, el problema del ébola en Sudáfrica al principio hubo mucha crítica sobre la, a lo mejor, falta de preparación, pero evidentemente que, como en todo el mundo, la conciencia ha llegado y está en condiciones de hacer frente a la situación. Pero bueno, ellos han tenido capacitación a su personal y todo lo demás para hacer frente a esto. Y que es un potencial, como le preguntaste vos, el ébola. Pero bueno, en el caso de, si se encara como corresponde, bueno, habrá que enfrentarlo como corresponde también. Da un punto de vista desde otro ángulo al que habitualmente tenemos de información que nos llega, sobre todo de mercados más cercanos a Argentina, como puede ser Brasil, ¿no? Ella claramente no es que sea una promotora de los BRICS. Es una investigadora y una analista especializada en este tipo de temas que va a analizar cuál es el verdadero rol, cuáles son las fortalezas, cuáles son las insuficiencias, cuáles son las expectativas hacia el futuro. Para nosotros es muy importante, y este es el sentido del Centro de Asuntos Globales, traer los temas que trascienden a los estados, que necesitan ser vistos con una visión integral, para que nos sirvan también de marco, en la medida que los vayamos entendiendo, para las decisiones regionales, provinciales y nacionales que tenemos que tomar.